¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas con todos! Pues en esta oportunidad vamos a empezar lo que sería ese nuevo evento para encontrar a ese Raikusito en su forma oscura. Para ello tenemos que ir recorriendo cada una de las misiones que el profesor Willow nos va a dar dentro de un ratito. Pero antes de ver este videito no te olvides suscríbete a mi canal, dale un buen like, comenta, comenta para saber que te gustó de este videito. ¡Y empezamos! Muy bien, empezamos entonces aquí en esta hermosa mañana y vamos a empezar con lo primero, lo que nos dice pues aquí el querido profesor Willow. Y lo dice, ¡Hola Daymagic! ¡Gracias por tu ayuda para combatir contra el Team Go Rocker! ¡Los entrenadores como tú ayudáis a mantener a los Pokémon a salvo! ¡Claro que sí, querido profesor! Pero este combate está lejos de haber terminado y debemos seguir aprendiendo sobre el Team Go Rocker, sus líderes y su jefe Giovanni. Parece que el radar rocker que desarrollé está ayudando a la causa. Recuerdo cuando comenzó toda esta extraña actividad. Claro, mi querido profesor Willow, yo también me recuerdo lo que había estado pasando. Por aquel entonces, dice, tenía el presentimiento de que los componentes misteriosos que los reclutas del Team Go Rocker dejaban a su paso, ocultaban más secretos de lo que pensábamos en un principio. Hemos recorrido un largo camino desde entonces. Hablando de eso, ¿podrías continuar tu trabajo combatiendo contra los reclutas y ayudando a los Pokémon oscuros? ¡Claro que sí, mi querido profesor! Voy a trabajar, pero hay un problema, amigo. Tú no me pagas ni un centavo. Sí, igual te viene a pobre. Bueno, entonces tenemos ahora lo que sería el trabajo de un profesor. Nunca termina, nos dice aquí el profesor Willow. Da vueltas a 10 fotodiscos en Poké Paradas, derrota a 3 reclutas del Team Go Rocker y captura a un Pokémon oscuro. Pues, recordad que la recompensa que tenemos al final es un lindo Raikou en su versión oscurita. Nos vamos también a ver cómo vamos aquí con las misiones del profesor. Da vuelta a 10 fotodiscos, luchar contra 3 del Team Go Rocker y captura a un Pokémon oscuro. Bueno, vamos a combatir aquí con uno del Team Go Rocker. Giramos para que así también nos siga contando la vuelta de los discos. Y nos enfrentamos pues aquí a este recluta y así sustantivamente usamos nuestro equipo Fashion y le damos la batallita. Bueno, de esta forma le hemos derrotado acá al muchacho. Hemos ganado 500 de pueblos estelares en MT. Y vamos ahora a capturar el Pokémon oscuro que nos da en este caso un lindo Odish para completar la misión. Y ahí vamos a ver, capturando el Pokémon oscuro. Uno, y dos, y tres. Perfecto, entonces así vamos completando las misiones. Captura un Pokémon oscuro, ya está. Bueno, ya hemos también aquí reclamamos la recompensa de un Pokémon oscuro. Bueno, nos falta pelear con dos del Team Go Rocker, seguir girando un Pokémon oscuro. Reclamamos de la investigación a la girada de 10 fotodiscos. Y faltaría derrotar a dos más del Team Go Rocker. Nos dan aquí para atrapar un salón. Bueno, acá tenemos otro del Team Go Rocker. Giramos la Pokémon oscuro. Y nos enfrentamos a la chica. Bueno, de esta forma hemos derrotado a dos del Team Go Rocker. Sigamos en este hermoso parquecito. Bueno, pues acá también ya estamos. Ahí vamos a completar el tercer ataque al Team Go Rocker. Porque tenemos que terminar todo esto. Le giramos la Poké Parada. Y ahí está de nuevo la chica Fashion. Y pues como hemos estado luchando, hemos construido el Radar Rocker para encontrar a Cliff, Arlo y Sierra. Bueno, vamos a ver cómo vamos a ver. Plantita, quítate el gallito. Vamos a reclamar entonces las recompensas del trabajo del profesor que nunca termina. Ahí está. Nos dan 500 de polvo estelar, 10 Pokeballs y 10 vallitas Frambo. Muy bien. Y el profesor nos dice de la siguiente forma. Un trabajo maravilloso, mi queridísimo David Maggi. Claro que sí, mi querido profesor. Recuerdo la primera vez que nos encontramos con Pokémon oscuros. Fue desgarrador ver el dolor que sentía. Y supe que tenía que hacer algo. Pobres lindos animalitos, profesor. Como profesor, Pokémon siempre quiero poner mi granito de arena, nos dice el profesor. Y ayudar donde pueda. Puede que no sea un experto combatiendo como tú, David Maggi. Gracias, profesor. Gracias. Pero puedo usar mis habilidades como investigador y científico para ayudarte en tu camino. Gracias, profesor. Por eso empecé a utilizar componentes misteriosos para construir el prototipo para el radar Rocket. Esperaba que entrenadores como tú pudieran usarlo en nuestra lucha continua contra el Tingo Rocker. Y en nuestros esfuerzos por rescatar más Pokémon. Sí, profe, ya sé, ya. Es que yo leo lentamente. Así que salgamos y hagamos eso. Te agradezco tu ayuda, especialmente ahora. En los tiempos más difíciles. Es cuando podemos brillar con más intensidad. Pues bueno, pasamos entonces a la 2 de 6 y nos pide dar vueltas a fotodiscos en Poképaradas tres días seguidos. Aquí es donde el profe nos detiene. Purificar cinco Pokémon oscuros y ganar en cinco incursiones. Bueno, vamos a purificar y ganar cinco incursiones mientras llegamos a los tres días seguidos. Bueno, pues vamos a purificar. Bueno, vamos a terminar entonces purificando aquí a este Pokémoncito para poder, pues, completar la purificación de cinco. Y ahí lo tenemos. Espectacular Golbar. Listo, purificado. Y de esta forma, pues, tenemos la purificación de cinco. Ahora solo queda ganar cinco incursiones y continuar. ¡Gracias!